La Sabana Grande de Boyá, la provincia de Monte Plata, más específicamente en Payabo de Rincón Claro. Desde allá algunos ciudadanos protagonizaron una manifestación, una caminata a modo de protesta, pues aseguran que están perdiendo sus cosechas por las condiciones intransitables en las que se encuentran sus principales vías de acceso. Y además se les dificulta, pues tanto a hombres y a las mujeres, salir hacia sus destinos a entregar sus mercancías. Buenos días, buenos días. Quien me está escuchando, por favor, le hablo a una joven de la comunidad de Rincón Claro, provincia de Monte Plata, municipio de Sabana Grande de Boyá. Esta es la sección Payabo. Esos videos hicimos en el día de ayer, en una caminata con motivo a la carretera, que están intransitables. Exigimos la carretera Ato-San Pedro-Rincón Claro. Son 13 kilómetros de distancia. Estamos perdiendo nuestra productividad. Se nos están dañando los quesos porque no podemos llegar con tiempo donde el cliente. Yo soy estudiante de agronomía en la Universidad de Uteco, en Cotubí. Hay días en los que no puedo llegar a la universidad porque el motor se me tapa, se me pincha. Llego con la ropa muy sucia y me tengo que devolver. Por favor, háganos difundir esta información. Ayúdenos, por favor. Que llegue donde tenga que llegar. Esta comunidad es muy productiva, por lo que estos ciudadanos hicieron un llamado directamente al presidente Luis Abinader, ya que están perdiendo tanto sus producciones de lácteos como sus producciones agrícolas, que son su fuente de ingreso. Gracias.